Yo canto música, mi música mora música La música va directo al centro, al centro de cantor que me va Por eso yo canto música, mi música mora música Si tú estás conmigo, yo estaré contigo y contigo para poderte a gozar Por eso yo canto música, mi música mora música Cada noche a la ciudad, por el centro de cantor que me va Por eso yo canto música, mi música mora música Es para que duerme toda la gente, para que siempre la consola Y quiero a derecha, mi música mora música Y es para que, es para que, es para que es para que Por eso yo canto música, mi música mora música Por eso yo canto música, mi música mora música ¡Otra poder a pensar la música!